Un intento de robo se vio frustrado gracias a ciudadanos, quienes ayudaron a detener a los ladrones en San Miguel de Tucumán, Argentina. El suceso ocurrió el martes 19 de diciembre, frente a un centro médico, cuando un hombre se bajó del carro con un bolso lleno de dinero, mientras uno de los ladrones lo esperaba escondido detrás de un árbol. Cuando el delincuente vio la oportunidad atacó, y en ese momento comenzó el forcejeo. En medio de la riña apareció el cómplice a bordo de una moto, a la cual se subió el primer ladrón e intentaron huir, pero el hombre los persiguió y logró colgarse de uno de ellos, y después de avanzar pocos metros, la moto cayó en mitad de la calle. El escándalo llamó la atención de varios testigos, quienes al principio solo observaban, pero decidieron ir en su ayuda. Al final, gracias a la ayuda de los transeuntes, los ladrones fueron detenidos por la policía. De acuerdo con lo que trascendió en medios locales tucumanos, el efectivo que los ladrones intentaron robar estaba destinado al pago de algunos sueldos del personal del sanatorio Roca, de la capital provincial.